Instalarse en un nuevo hogar parece tarea sencilla, pero lo cierto es que requiere de mucha organización para evitar inconvenientes a la hora del trasteo. Siga estas recomendaciones para que su mudanza sea todo un éxito. Elija un buen transporte. Si tiene pocos muebles, puede llevar en su auto familiar los enseres y cajas. Si requiere contratar el transporte, trate de buscar a alguien que le recomiende una empresa o persona seria. Si organizamos muy bien nuestras pertenencias, sabemos qué vamos a llevar, qué vamos a dejar, cuántas cajas tenemos, etc. Vamos a poder elegir el mejor transporte adecuado a las necesidades. Lleve solo lo necesario. Este es el mejor momento para regalar o deshacerse de las cosas que no usa o están en mal estado. Digamos que es una muy buena oportunidad para hacer como una limpieza del hogar e identificar qué son las cosas que realmente necesitamos y cuáles son las que no. Nosotros acostumbramos algunas veces a acumular y acumular cosas que no necesariamente son requeridas en el hogar. Empaque con cuidado. Los artículos que puedan romperse, envuélvalos cuidadosamente en plástico de burbujas, papel periódico o papel de revistas viejas. Las cajas que contengan estas cosas deben llevar la indicación de frágil en el exterior. Las mamás siempre son muy precavidas a la hora de envolver en plástico, en papel, la vajilla, los floreros, todo este tipo de cosas nos va a ayudar a que no nos gastemos plata innecesariamente. Pregunte a la empresa de mudanza si le darán las cajas. De no ser así, puede conseguirlas en supermercados o en su oficina o en sitios especializados de reciclaje. Por lo menos una semana antes para poder garantizar eso, que todo esté en orden, que sepamos qué son los libros, cuáles son las cosas de los niños, de los padres y la persona o las personas que nos vayan a ayudar en el proceso de mudanza, pues puedan facilitarnos y agilizarnos no solamente en la llevada de las cosas, sino una vez estén allá acomodando todo. Va a ser mucho más sencillo si ya sabemos exactamente qué llevamos en qué lugar. Tenga claro el número de cajas que sube al camión y que debe recibir en el lugar de destino. Evite transportar cosas pequeñas en cajas abiertas. Pueden caerse y refundirse con facilidad. Recuerde que por más buena que sea la empresa de mudanzas, nadie cuidará sus cosas como usted mismo, de manera que organice las cosas lo mejor posible y supervise todo con mucho cuidado.